Hola familia, espero se encuentren bien, pero que muy bien. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, para que no te pierdas ninguno de mis videos. El pueblo italiano en el que vive la gente más fea del mundo. Desde hace 140 años, en Piovico, se celebra el hecho de que sus habitantes son poco agraciados. Una idea utópica que se ha convertido en un movimiento mundial. Todos los pueblos del mundo gozan de costumbres y celebraciones raras, pero no son menos sorprendentes la tradición de comer cenizas de los muertos, que hace la tribu Yanomaní de Brasil y Venezuela, o la muy mediática Marmota Phil, un roedor al que se le consulta cada año el tiempo en Pensilvania, para saber cuándo llegará la primavera, solo por poner algunos ejemplos. Se han conocido zonas del mundo que alardean de ser las más longevas del mundo, como Oginau, e incluso ciudades como Pueblanca en Finlandia, que se atribuyen el extraño título de ser los más pesimistas del mundo. Pero lo que quizá es aún más raro es que un pueblo se congratule por ser el más feo de la tierra. Sin embargo, ese sitio existe y se encuentra como el pueblo de Piovico, escondido en el valle entre las montañas de los Apeninos. Piovico está en el centro de Italia y es una hermosa ciudad medieval, llena de grandes edificios de piedra rodeados de frondosos árboles. Un entorno idílico y precioso que, paradójicamente, es famoso por la fealdad de su gente. Tiene un total de 2.149 habitantes, informa la BBC. ¿Pero cómo comenzó esta subjetiva denominación? Desde 1879, esta ciudad ha sido el hogar del Club de Bruto, en su idioma o Club de los Feos. Una sociedad en la que el lema de los miembros es algo así como Una persona es lo que es y no lo que parece. Aunque en un principio comenzó como una idea utópica, a día de hoy es un movimiento mundial. Y la llamada Asociación Mundial de la Gente Fea cuenta con 30.000 miembros en 25 puntos del planeta. Una ciudad preciosa que celebra la fealdad. Giovanni Luigi ha sido presidente del club durante 8 años. Y menos por el hecho de que no conserva mucho pelo, nadie lo califica como poco agraciado. Por lo menos no tanto como para dirigir un club de feos oficiales. Su lema se sostenta en que la fealdad es una virtud y la belleza es una esclavitud. El Club de los Feos no solo sirve para calificar a la gente según su aspecto físico. Sino que históricamente también funciona como servicio de emparejamiento para las mujeres solteras de la ciudad. El primer domingo de septiembre se realiza el festival anual de feos. Y en el bar del club celebran la fealdad con mucha cerveza de por medio. Los aldeanos locales creen que es importante recordar la misión actual. Que ha ido evolucionando con el tiempo. La sociedad debe entender que la belleza interior es más importante que la apariencia física. Y tanto es así que en el 2007 Pio Vico dio a conocer una estatua dedicada a las personas feas de la ciudad. Antes el club era como una especie de Tinder. Cuenta Benedetta Aluigi, miembro del club, que servía para emparejar. Pio Vico es un pueblo muy pequeño y todos nos conocemos. La empatía es algo esencial aquí. El club contribuye a que nos ayudemos entre nosotros. Pio Vico ama a su club y cada año hay elecciones para elegir el presidente. El primer domingo de septiembre se realiza el festival anual de feos. Y en el bar del club celebran el festival como mejor pueda ser con música, trufas, pasta y mucha cerveza de por medio. Los nuevos feos se inscriben en ese mismo instante. Aunque quizás la pregunta más importante sea ¿Cuánto de feo hay que ser para poder ser miembro del prestigioso club? En realidad es bastante sencillo. Los miembros senior solo tienen que clasificar la fealdad de los miembros potenciales. Que puede variar de no especificado a extraordinariamente feo. Aunque lo que verdaderamente importa es la celebración de la belleza interior. Y sobre todo no preocuparse en lo absoluto de lo que piensen los demás. Así que espero te haya gustado el video. Te haya sido útil la información. Me dejes un buen comentario y un buen like. Hasta la próxima.